Cuando la mujer salió, atrás de él le dio unos golpes y le dice, mire, jamás ni nunca vuelve tú a vivir con una mujer, ni tampoco dormirá tú en una cama. Y de ahí para adelante el hombre se puso loco. Y está como su mamá lo tira el mundo, trancado adentro de esa casita y está ahí cerrado solo. Porque dice cuando una gente tiene relación con una persona, como el espíritu de esa persona se posa unos cuantos minutos. Porque, por ejemplo, yo mismo, yo tuve un problema en sí mismo. Una mujer salió embarazada, mío, en la casa de su marido. Y después que ese hombre se dio cuenta que la barriga que ella estaba esperando en el andel, ese hombre va a tomar de 100 mil pesos atrás de mí y no me pudo hacer nada. Bienvenidos una vez más a este canal en Great TV. Mi gente, el día de hoy nos encontramos con un personaje ya conocido por ustedes. Nos encontramos con Manuel. Manuel, ¿qué tal se siente usted el día de hoy? Estoy bien, hablando de ustedes más y presentando algo que interesa saber el público. Y el público, si quiere saber más, que nos da oportunidad de progresar y estar ahí para adelante con ese video. Sí, el día de hoy nos encontramos una historia muy interesante sobre una persona que cubrió a una mujer. Así que se dice que la cubrió. Para la persona que no tiene el conocimiento del significado de esa palabra, ¿qué es lo que significa cubiar a una mujer? Cubiar a una mujer es que te brinda su servicio, usted se va y no lo paga. Porque estos son los que usan, palabras que usan los progresistas. Ok, esos son las mujeres de la vida alegre. Ah, exacto. Ok, entonces este hombre cubrió a una mujer. Este señor, que hace 30 años, 30 no, 40 y pico de años, yo conocí a este señor. Y había un negocio de barra, un día acogió él para allá y vive con la mujer. Y se dejó la mujer, trancada dentro de la casa y se fue. Cuando la mujer salió, atrás de él y le dio unos golpes. Y le dice, mire, jamás ni nunca vuelve tú a vivir con una mujer. Ni tampoco dormirá tú en una cama. Y de ahí para adelante el hombre se puso loco. Después la familia andaba buscando a la mujer para pagarle y devolverle la cosa. Y ella nunca apareció. Y después ya se murió. Ya el hombre siguió así hace 40 y pico de años. Y el hombre ni pone ropa. Y donde él hace su necesidad, a veces se la come. Y nada más ahí se puede ir a visitar una sola persona. Porque cuando él ve gente y ve el diablo. Y ese señor está trancado ahí hace 40 y pico de años. Te me dijo como que en el momento que de él salir, como que se le veía algo. Sí, cuando antes y ahora no, porque cuando él se pone así, lo inyecta, se tranquiliza. Pero cuando el demonio se le monta la cabeza. Y él no conoce a nadie. Es un monstruo. Él no lo puede sacarle en ningún momento. Él tiene que estar permanentemente trancado ahí. Y ese hombre, ahí va esa gente en la comunidad que tiene 20 años, que no lo conoce. Porque ese hombre tiene que estar trancado ahí donde él está. Porque si él sale y en la calle hay problemas. Y ese señor está trancado ahí. ¿Cómo, cuántos años que tiene el encerrado ahí? Tiene más de 40 años. ¿Más de 40 años? Porque aquí tengo, no, él tiene como 60 años. Porque aquí yo tengo 42. Y desde que yo llegué aquí está trancado. Y tenía más de 10 años después que yo llegué aquí. Aquí tengo yo 42 años. Entonces vamos a decir que ya es una persona muy mayor. Muy, muy mayor. O sea, como de 70 y pico. De 70 y pico de años. Porque cuando sucedió, ese era un hombre joven, como de 25 a 30 años. Bien, ese señor está trancado ahí, de por vida. Y ese, el demonio lo ampara tanto, ese hombre ni gripe lo ha dado. Y está trancado sin camisa. No, no se enferma. Los otros días se puso medio malo, vino el 9-11, lo inyectaron. Y está ahí. Y ese hombre ni le da gripe, ni le da fiebre, ni le da nada. Y está como su mamá lo tira el mundo. Trancado adentro de esa casita, ahí cerrado solo. Ahí mean, ahí hace todo su necesidad. Personas de la localidad, como que me hablaron del caso también. Y una persona me dijo, como que al momento de ella hacerle como la brujería, de ella salir. Porque la mujer supuestamente era como, era bruja. Sí. Y al él salir, como que se le vio como un cuervo. Ajá, un cuervo negro. Que le pasó ahí. Cuando él se puso así, fue que él vio un cuervo negro que le pasó adelante. Y de ahí para adelante, el hombre no volvió a ser gente jamání nunca. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Usted cree que tiene conocimiento de eso? Que puede ser una mujer así cuando no le pagan por el servicio. ¿Qué procede para poner a una persona así? Mira, hay dos actos. Si la persona en ese tiempo no se usaba, vamos a suponer, protección preservativa. Si no, con el agua que ella lava después, con eso le puede hacer cualquier daño a un ser humano. Porque dice, cuando una gente tiene relación sexual con una persona, como el espíritu de esa persona se posa unos cuantos minutos. En esos minutos que ese espíritu de esa persona posa junto con el otro, entonces le puede hacer cualquier daño. Y además cuando usted se debe, usted no manda. ¿Por qué? Hay la gente que cree que una gente puede hacer una cosa a otro sin hacerle nada. No tiene que haber una razón. Tiene que haberle una palabra, pasarle una palabra para que yo pueda hacer algo a usted. ¿Por qué? El demonio no permite, el demonio no permite todo injusticia. Porque si yo salí atrás de ti para hacerte algo, hacerme nada porque hay un juzgado, tiene que juzgarlo. ¿Qué fue que te hizo? ¿Te robé esa cámara o te quitan algo? Sí, tiene que haberle una razón. Entonces si él no había, si él había pagado a ella, ella no tenía ningún motivo. Porque como esta señora que está ahí, esta señora que queremos entrevistarla ahí, si ella no había comprado la sábana a la otra, cuando la otra vino a cobrarle y lo agredió, entonces al agredirlo, ella halla toda la posibilidad de hacerle lo que quiera. ¿Tiene un motivo? Sí, un motivo, tiene que haber una razón. Porque si no hay razón, usted puede gastar millones de pesos a traer a una persona. Tú no la vas a hacer nada porque no hay, tiene que haber un motivo, una palabra mal de compuesto o algo, tiene que hacer. ¿Para qué? Porque nadie hace nada a nadie sin razón. Ok. El día a día de esta persona, él está encerrado así, ¿él come normal? O sea, ¿cómo es que se da el día a día de él? Sí, él come normal, porque él tiene un sobrino, que con este sobrino, él es normal. El sobrino puede entrar y le lleve la comida y come normalmente. Y comen tres veces al día. Le dan su desayuno, la comida a las doce y su cena, normalmente. Pero lo que no se puede salir. Y si lo saca, a todo lo que hay en la calle, lo agrega. Sí, que hay un dato muy curioso, que solamente esa persona, o sea, yo tengo el conocimiento porque yo quise hacer esa entrevista y presentarlo por este canal, lo cual, o sea, los familiares no accedieron a la entrevista. Sí. Pero quise que usted contara esa entrevista, o sea, esa historia, porque está muy interesante y así la persona aprende de cosas que suceden. Exacto. ¿Cómo usted cree que esa persona, al ponerlo así, ese sobrino, o sea, con ese sobrino él no es agresivo ni nada? No. ¿Por qué usted cree que pasó eso así? Bueno, ¿cómo te digo? Porque si él no tiene a alguien, porque la cosa mala que lo ponen, con el espíritu de esa cosa se relaciona con este sobrino, porque él tiene que tener a alguien de la familia que él confía. porque hay gente, hay gente que son, son asociados espiritualmente con lo malo, pero ni él mismo se sabe por qué y cosas porque todo el mundo tiene su, su gente, porque el demonio, a veces yo voy a un sitio a hacerte daño, y el demonio le dice, no, no, a Noé no. ¿Por qué? No, 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 a Noé no puede hacer nada. Entonces, ese espíritu te relaciona con usted por algo bueno o por algo malo, o lo quiere seguirte a ti, o si no, porque tú eres inocente. ¿Me entiendes? Porque hay veces gente que han gastado muchísimo dinero atrás de una persona para hacerle daño y no puede. Porque, si, por ejemplo, yo mismo, yo tuve un problema en sí mismo, una mujer salió embarazada, mío, en la casa de su marido. Y después que ese hombre se dio cuenta que la barriga, que ella estaba esperando en el andel, ese hombre gastó más de 100 mil pesos atrás de mí y no me pudo hacer nada. Y al último se enfermó y quien lo curó fui yo. Y gastó mucho dinero atrás de mí y no me pudo hacer nada. Porque él no haya motivos, él no puede hacerme nada. Ese hombre gastó muchísimo cuando se iba al país con una media mía. O sea, a usted no le puede hacer nada, pero quizás si él hubiera actuado contra la mujer, sí, hubiera pasado algo. Sí, sí, contra la mujer, sí. O sea, porque usted no tiene culpa, la que debió respetar era ella. Claro, claro. Porque, y ese tipo ha gastado mucho dinero atrás de mí para matar. Con una media mía en la mano de él, anda de alta en alta y no me pudo hacer nada. Y al último ese enfermo el que lo curó fui yo entonces. Yo toco de recularlo yo. ¿De qué se enfermó él? Él se enfermó, él estaba haciendo un carbón allá en la terrena, allá hice pamo. Y cuando él vino y le hierve un hotel, come ese cesano. Y ese hombre ha gastado muchísimo, cuatro atrás de mí, más de 100 y pico mil pesos. Andando para hacerme, entonces hay cosas que no entran todo en el mundo. Hay gente que le buscan eso, de nacimiento, pero hay gente que nace con eso. Porque eso es igual cuando usted, Dios te reclama para ser un servidor de él. Tú te puedes durar 20 años siendo brujo, haciendo y deshaciendo. Pero al final usted se muere en una iglesia. ¿Me entiende? Porque si es Dios que te reclama para tal cosa y tal cosa, blinque y patalea, vienen ahí. Y por eso que la gente, la humanidad no entiende. Quizá ellos se hacen que no entiendan, lo entienden porque los dos poderes fuertes que hay se llaman el poder de Dios, Espíritu Santo y lo malo. El poder de Dios domina el malo, porque él tiene que dominarlo, porque tiene que haber un rey, un rey celestial. Porque yo conozco gente que era brujo, hoy brujo que comía gente por gusto, que mataba gente por gusto, hoy es predicador. Sí. Mujeres, brujas que comienzan a hacer daño a los 7 años, hoy en día son predicadoras, son patolas. Sí. Manuel, volviendo, o sea, retomando el tema principal, o sea, de esta persona que lamentablemente fue vendido, o le lanzaron esta brujería para ponerlo en esta condición así. Sí. Usted dice, o sea, que él tiene la relación con su sobrino. Sí, tiene. Normal. Normalmente. O sea, lo que lo posee a él, ¿se puede decir que fue que él se puso así o hay algo dentro de él? ¿Se puede decir como un demonio o algo así? Ese es un demonio, porque la mujer, antes que él se puso así, la mujer le había dicho. Jamani nunca volvió a ser hombre, porque la mujer se lo dijo. Que él se fue, él cogió ese como un relajo y se fue. Le dijo, pero mire, usted no me pagó, pero Jamani nunca volvió a ser tu hombre. Usted pasa el trabajo y el resto de su vida. Y ella se fue. Y verdaderamente a poco tiempo, él iba caminando y él vio esa nube. Que se pasó como un pájaro negro adelante, del día ahí para adelante. El hombre verdaderamente no volvió a ser gente jamani nunca. Porque si ella hubiera viva, la mujer que lo hizo ese, la familia quisiera, ella sí podía retirar eso. Porque hay la gente que sabe hacer y sabe devolver. Y porque hay cosas que ellos hacen, en comparación, vamos a suponer, si coge lo que ellos hacen y llame el espíritu de esa persona, le entierra o lo amarra o lo meten adentro de una botella. Entonces esa persona va y destapa esa botella y le largue en el río, la cosa se va, la persona se vuelve normal. Pero al morir ella, nadie sabe el paradero de ella. Ya ese hombre se quedan así. Ok, si el trabajo lo tiran en el río, si le tapa la botella. Le tapa la botella. Y qué cosa que ellos hacen, le meten adentro de una botella, lo tapa. Durante esa botella está tapado, no hay solución. Porque el espíritu de esa persona está dentro de esa botella, pero si le tapa la botella y lo larga en un río, entonces la cosa se va y sale de ese cuerpo, se va al mal. Yo he escuchado eso muchas veces, de que un espíritu lo pueden meter dentro de una botella. Sí. ¿Cómo será eso? ¿Cómo se entra un espíritu dentro de una botella? Mira, eso se hace porque se lo usaban los viejos antes. Usted ve la mayoría de esa gente que eran zánganos, que volvían animales, y ellos usaban eso. Hay una forma que ellos lo hacen. Entonces, se cocina una comida que puede comer esa persona, solo. No se puede compartirlo con nadie. Entonces, cuando ellos hacen eso, ellos llaman al espíritu y le meten adentro de la botella, entonces, cuando usted tiene su alma adentro de esa botella, a ti te puede hacer lo que hace, no te puede matar. Pero el día que usted toca, Dios quiere que usted se muera. Usted pasa mucho trabajo para morirse. Por eso que tú, oye, tú no has escuchado a la gente decir, hay que buscarle el agua de siete tina. Sí. Esa son la gente que es regualde. Eso es lo que se llama regualde. La gente que regualdeaba para que no le pasara nada, el enemigo no le ponían asunto, porque en aquellos tiempos, tú sabes, en los gobiernos pasados, enemigos perseguían a otros enemigos, hasta por palabras lo mandaban a matar. Entonces, los viejos, la mayoría sangra no quedaba por ahí. La gente buscaba ayuda para que nadie le hacían nada a ellos. Entonces, esa alma que está semblada adentro de una botella o en una paila en alguna esquina de la casa, el que no sabe pasa mucho trabajo para morir al final. Entonces, este misterio de que lanzan esa botella al río, ¿qué realmente es lo que tiene esa acción? O sea, que puede quitarle el mal que tenga una persona. Hay el espíritu de la persona y el espíritu maligno está junto. Porque ¿quién puede ver un diablo? Fácilmente para hacerle algo, porque ya en ese instante tú eres un demonio. Pero, si usted se muere sin arrepentirse, usted no consiguió la vida eterna, tú vas directamente para el infierno. Sí. Porque ese alma no puede salir del cuerpo, porque ese alma pertenece a Dios. Entonces, usted hizo un intercambio. Por eso que dice, la persona así cuando se muere no consiguió la vida eterna. Si usted se muere, usted dura 24 horas, durante tú no resuelve ese problema, pone su alma en su puerto donde Dios te la había puesto. Usted se muere en ese instante, no consigue la vida eterna. Porque usted tiene pacto con lo malo. Así es, que se van las cosas de... porque hay cosas que la gente no entiende. Usted tiene que explicar las cosas a la gente muy bien para que entiende, porque todavía hay gente que cree que el poder del malo no existía. sí, porque Dios poderle que el del bueno y el del mal. Porque hay cosas que hace un ser humano. Dios no manda a hacer eso. El demonio que lo manda a hacer. Eso de cuando se lanza la botella, o sea, que está muy interesante ahí esa parte, porque así las personas pueden aprender también de cosas quizás que le han hecho algún familiar, que están viviendo alguna situación fuerte y quieren buscarle como una solución. Exacto. O sea, eso de lanzar la botella tiene que ser la persona que lo hizo o puede taparla cualquier persona y lanzarla arriba. No, tiene que ser la persona que lo hizo, porque por primer lugar, si la persona lo hizo, no es tú en el mundo que van a saber dónde él tiene esa botella. Bueno, una gente va y negocia con ella, te dice, mire, yo te voy a dar tanto para que a ver si me haya solución al problema de fulano. Entonces, él que sabe dónde él tiene esa botella y lo agarra y lo destapa y le da alguien en un río, ese mal que tiene esa persona se va junto con esa botella. Es igual cuando usted hace un vaca en comparación con un perrito y un gato. Usted lo pone ahí. Si tú llega a tiempo y tú quieres quitar eso, tú, joya, donde tú lo sacas y saca los huesos junto con la paelita, entonces tú vas tú lo largas en un río, ya hay paz aquí. Ya el de ese diablo no está ahí, ese diablo se fue. Y entonces, él que lo hace leer mal, porque, vamos a suponer, si hay un polvo, ok, hay un polvo que le prepare para hacer daño a la gente que te mata 24 horas, que te seca, seca. Si es para secar, seca, sí hay soluciones, pero si es para 24 horas, cuando llegue a ese 24 horas, usted no lo salva a nadie. Entonces, esa persona, antes de los 24 horas, el que te hizo eso, usted le puede solucionar y eso. Y si tú, vamos a suponer, que ese polvo que te eche, un polvo para secarte, bueno, hay 90% de ahí a solución, porque hay gente que sabe más que esa persona que te hizo eso, tú vas de esa persona, hay solución y eso. Pero la mayoría de esos casos hace que pone gente loco y de la misma persona que tiene que hacer, hay más posibilidad de hacerlo a ellos, porque ellos saben lo que ellos hacen, ellos saben cómo devolverlo, ellos saben cómo entrarlo, ellos saben cómo devolverlo. Sí, en dado caso de que alguna persona se encuentre desesperada y encuentre algún trabajo que quizás le hagan hecho a algún familiar y quiera resolver estos rápidos, y toma la decisión de agarrar a algo que le hayan lanzado a su familia para así quitárselo. ¿Qué riesgo corre esa persona al ponerle la mano a eso? Bueno, hay cosas que te hacen para ti y para usted, porque hay cosas que lo hacen con el nombre tuyo, coge el nombre tuyo y le escriben en un papel, le ponen lo que le van a poner, bueno, ese muchacho puede pasar ahí, no le pasa nada, pero donde que tú vienes a pasar porque su nombre está ahí, es para usted. Y hay cosas que le hacen que son tan fuertes, si lo pone para mí y ustedes pasan ahí, no te van a matar pero te enferman. entonces toda la cosa tiene su va y su viene porque si la cosa lo hace es con tu nombre lo hace, mire, ese es para Noé y este y este, yo voy y pasa por ahí, la cosa me puede enfermar pero no me mata, pero a usted que está hecho por su nombre te mata, porque hay cosas hay que prepararlo con el nombre de la persona y todo. ¿Cómo qué tipo de trabajo hay que prepararlo necesariamente con el nombre de una persona para que sea más fuerte o funcione bien? Para que sea más fuerte o funcione bien. ¿Qué tipo de trabajo utilizan el nombre de persona? Bueno, hay una cosa que no se puede decirle en cámara porque tú sabes la gente vive inventando y a veces yo digo mire, tú hagas esto y el otro está copiando y no me gusta que hay maldad. pero los tipos de trabajo ya sea de venta de alma utilizan con nombre de persona. Ah, no, no, ese te prepara vamos a suponer si es una cosa para que te tire no te pegue el tiro el tiro te pegue no te hace nada ese te cumple una vara una vara 38 o un 357 o hasta una cualquier fusil entonces ellos lo preparan ese tiro te dan a beber el agua primero o te dan ese tiro que tú lo cargas en la cartera ahí se prepara para problemas callejero y hay cosas que te prepara que tú lo cargas tú lo bebes si van a la auto usted un negocio ese almo de rebus desde que van almo rebus la cosa te avisa tu corazón te da tres saltos usted dice bueno aquí va a haber problema yo me voy ese es verdadero regual eso realmente funciona lo de las balas y eso bueno si quizás aquí es malo de allá pero allá si te preparan eso allá que preparan y a san pere de macorri también hay un tipo también que le dice el moreno yo lo vi preparando gente así pero ese alquilado y hasta 7 años si te deje pasar los 7 años cualquier niño recién nacido te mata pero a los 7 años porque esos son alquilados son esos los que esos son espíritus que andan con las personas exactamente si que anda con usted porque son esos ese funciona igualito el vaca como igualito el vaca el vaca que la alquila para los negocios porque la gente cree que un vaca es un solo no el vaca hay más de 21 especies de vaca vaca ganadero vaca para negocio vaca para protección la casa vaca que tú lo tienen eso ahí usted está en la capital si se mete un ladrón allá te avisa y hay muchísimos clases de vaca entonces eso es como un demonio que ellos te alquilan ese demonio te protege en todo se arma el desrebo te tiran ahí el tiro que yo por aquí el tiro que yo por ahí usted está en el medio ese vaca se debía los tiros usted te está tirando ahí el tiro hace ese usted está tirando por aquí el tiro hace ese porque ese vaca te ampara ese vaca varía los tiros pero ya está siete años siete años tiene que renovar a siete años tú tienes que volver a renovar después que pasan los siete años usted no renova cualquier niño te mata es fuerte esa es una cosa que ese alquilado como que tú alquilan eso para tanto tiempo si se pasa ese tiempo cualquier muchachito te da una puñala y te mata Manuel volviendo y retomando el tema de la persona vendida o sea no vendida sino que le lanzaron esa brujería para ponerlo en la condición que lamentablemente no sabe de él y se encuentra loco por así decirlo entonces se puede dar el caso de que si esa persona o sea que no va a aparecer pues si lamentablemente falleció pero vamos a poner un ejemplo de que aparezca la persona que le hizo eso y le quite la brujería ¿en qué tiempo vendría cayendo esa persona? ¿su mente queda atrasada en el tiempo que le pasó eso o él sabe todo lo que vivió? o sea todo lo que ha vivido después de ahí no él no va a saber él no va a saber porque lo que lo que le tienen arriba que le trabaja porque mira aquí está esa señora que está ahí acostada hoy se le quitan eso ya no se va a recordar ella vivió tantos años durmiendo en la calle ya no sabe que nada de lo que ha hecho o sea su mente queda en el punto de partido de donde ella quedó que le echaron exactamente porque mire tú crees que es fácil y aguente ese aguacero acotado ahí y simplemente ella porque para ella no es nada para nosotros es que es grande para ella no es nada nada de eso ella cree que ella está en su cama donde está ahí entonces cuando ella ocupa la memoria normalmente no va a vivir esa vida o sea no sabe que ella hizo nada de eso porque ahí donde está ella ella no está ella el espíritu ella no está ahí es el demonio que le dijo no es aquí que tú estás bien el demonio dice aquí que tú estás bien usted mira arriba usted está bien usted come cualquier porquería usted está bien ahí que tú estás bien pero después que le quitan eso ese espíritu malo no está en ella y no se va a recordar que ella vivió esa vida porque ahora mismo no es espíritu normal de ella que está ahí es el demonio que lo tiene paralizado ahí porque quién aguenta esa noche lluviosa ahí está ola cortada en la calle fuerte eso es duro entonces o sea para la persona que nos escuchan hablando de esto y nos están mirando en este momento y no saben o sea de qué estamos hablando o sea de una persona de una mujer que le hicieron una brujería también que lamentablemente se encuentra en la calle duerme que pronto le llevaremos a historia por el canal y bien fuerte Manuel un consejo a esa persona que nos está mirando en este momento que no cree en esa cosa así ¿qué usted le diría para finalizar la primera parte? ok la gente que no cree en eso no se olvide en el mundo hay muchísimas cosas muchas cosas increíbles y una parte crea una parte no crea y si quiere seguir saber más algo dale like y pongan no a progresar porque yo tengo mucho para ustedes aclarar la mente que yo estoy a la gente que han cometido un error sin saber a la gente pequeñas soluciones que ellos podían resolver los deje poner grandes y todo tiene soluciones y dale like aquí aquí estaremos así que esto es mi gente suscríbanse y den me gusta y comenten ahí debajo en los comentarios y o lo no 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 ¡Gracias!